...pasar a otro de los momentos importantes de la noche, el pregón de las fiestas. Bueno, pues es un placer presentar a David Andrés Lavadía. Un fuerte aplauso para el pregonero del año 2014. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar a la enorme banda musical de Lerma, a la reina y a las damas, y desearos un feliz año y seguramente que estas fiestas demostraréis que os merecéis este día. Enhorabuena. Déjenme empezar como me pide el corazón. Lermeñas y lermeños, muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenidos todos a este inicio de fiestas. Bienvenidos, como no, a todos los inmigrados, y digo bien, inmigrados, porque encierran su concepto integrados y sois gentes llegadas aquí en son de paz y que con vuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio contribuís también a hacer Lerma. Muchas gracias, por supuesto, a todas las autoridades y representantes de todos los entes sociales, tanto civiles, eclesiásticos, fuerzas del orden y muy especialmente al consistorio municipal. Cuando me ofrecieron la fantástica oportunidad de pregonar vuestras fiestas de la natividad de Nuestra Señora, la verdad es que me sentí muy emocionado, y no os voy a engañar, tuve que poner calma al temblor de mis piernas, por la gran carga de responsabilidad que el día de hoy significaba y significa para mí. Podría haber resumido el tema diciendo, lermeñas y lermeños, sois lo mejor de lo mejor, y eso verdaderamente hubiera expresado lo que siento por vosotros, pero recapacitando llega a la conclusión de que no era mi intención batir el récord Guinness a la brevedad de un pregón, pero tampoco les aseguro y para tranquilidad de todos quisiera batirlo por su larga duración. Bueno, es tan importante la historia de Lerma que, sabiendo que la conocéis perfectamente, yo no voy a entrar en relatos ya pasados. Que Lerma haya nacido un hijo de rey, que desde Lerma se haya llegado a gobernar el mundo, que Lerma esté cuajada de diversas culturas y que Lerma haya sido cuna de verdaderas e importantísimas celebridades, ha hecho que vosotros hoy seáis bastión y bandera de mujeres y hombres con una personalidad y un talante dignos de seres muy especiales y cargados de un gran sentido de la honradez, la fidelidad, la dignidad y de un orgullo bien entendido a ultranza y sobre todo de espitalidad y generosidad. Soy castellano viejo como vosotros y por eso sé apreciar esa forma de ser que os caracteriza. Sé positivamente que no adornáis vuestro trabajo del día a día y de vuestro carácter austero, no exento de filosofía de la vida, con envoltorios y adornos superfluos. Sois castellanos por antonomasia y eso significa que al pan pan y al vino vino y que tonterías las justas. Me identifico absolutamente con vosotros y con vuestra carencia total de esnovismo. Os lo confieso, estoy muy contento y me siento muy honrado de ser vuestro pregonero y anunciar el comienzo de las fiestas del ERMA. Sé que trabajáis duro cuando toca trabajar y que os divertís a lo grande cuando lo que toca es divertirse. Sé con qué ganas esperáis estas fiestas y por ello reconozco que para llegar a este fin el esfuerzo de todos, la capacidad de sacrificio, la ilusión desbordada y la creatividad han sido vitales. Con una crisis económica como la que estamos padeciendo, con tanta gente sufriendo por el paro, por la escasez de medios y por los valores resentidos, yo os invito a todos y casi me atrevo a pediros que todos juntos hagamos un esfuerzo supremo para que estas fiestas podamos vivirlas hermanados, emocionados y sacando del fondo de vuestras almas la dosis de empatía necesaria para que resulten unas fiestas pacíficas, ilusionantes y sobre todo que sean unas fiestas de verdadera hermandad y de reconciliación. Quiero dedicar un apartado muy emotivo y especial a la juventud lermeña. Las peñas. En toda fiesta local que se precie en todos los ámbitos sociales son, en un tanto por ciento muy elevado, la base primordial del jolgorio, la risa, la crítica social bien entendida y en síntesis la diversión. Para llegar a este punto, cada componente de cada peña merece un agradecimiento enorme. Durante todo el año, desde el último día de las fiestas anteriores, trabajan, trabajáis, colaboran, colaboráis y se esfuerzan sin rendirse por intentar conseguir que las siguientes sean mejores, a una costa de dejar en el camino sin sabores, a veces incomprensión y muchas horas de dedicación. Gracias a cada miembro de cada una de las peñas que hacen que las fiestas del ERMA adquieran carácter importante y matices inigualables. Enhorabuena a todos por vuestro trabajo. No hay fiesta que se precie sin demostrar en sus actividades un cariño muy especial por la gente mayor. No podemos ni debemos olvidar jamás ese respeto que merecen nuestros mayores. Estamos aquí hoy gracias a ellos. Nos han concebido, han pasado sus vidas entregándolas a las nuestras. Nos han cuidado, nos han enseñado, nos han dirigido y, sobre todo, nos han amado. En días tan bonitos como los que estamos iniciando con este humilde pregón, debemos intentar que ellos se sientan felices, que les llegue nuestra alegría y nuestra deferencia en forma de puro agradecimiento. Vamos a hacerles partícipes, reales y protagonistas de la fiesta, que se sientan admirados, que se sientan colaboradores necesarios. Pero, sobre todo, y lo más importante, que se sientan venerados, muy queridos y que, de manera especial, les hagamos llegar esa sensación de necesidad vital que tenemos de ellos. Parte esencial de todo pueblo, villa, ciudad, son sus nativos ausentes. A veces por trabajo, a veces precisamente por carencia de éste. En ocasiones por pura aventura y, en otros casos, por diversos avatares de la vida. Siempre habrá, en cualquier lugar del ancho mundo, una lermeña o lermeño, presumiendo de tal. Y coste, que allí, donde quiera que se encuentren, estarán construyendo lerma e izando su bandera a una costa de ese dolor tremendo que supone estar alejado de sus raíces. En estas fiestas, no lo olvidéis, gozáis de nuestro sincero respeto y nuestro gran y particular homenaje. Muchas gracias por representar a vuestra lerma del alma. Y los niños, parte muy importante de las fiestas que hoy abrimos. No existe fiesta sana y que se precie sin la participación activa de los más pequeños. Sabemos que son el futuro de lerma. Tratemos de inculcarles el sentido festivo, aprovechando al mismo tiempo para leccionarles a que las fiestas son el colofón de un año de trabajo y que sin trabajo no hay fiestas. Que se vayan formando para valorar el respeto, la educación, la participación, la creatividad y ese espíritu que poseen y que es la inocencia. No quiero terminar este pregón de fiestas sin un recuerdo solemne a las lermeñas y lermeños fallecidos. Que sus seres queridos se sientan confortados y que para ellos lo festejen desde el cielo con permiso de San Pedro. Que no sé yo, sin dagando, descubriríamos algún rasgo de la villa ducal. Y ya termino y quiero hacerlo con una de mis frases favoritas del maestro Mario Benedetti que dice así, no olvida quien finge olvido, sino quien puede olvidar. Les prometo que jamás olvidaré el día de hoy y que siempre este día estará presente en mi vida. Lermeñas y lermeños, amigos, asistentes todos, como diría un compañero mío y vecino de Lerma, que se entere todo el mundo que Lerma está de fiestas. Viva la natividad de Nuestra Señora y viva Lerma. Muchas gracias. Gracias. Gracias.